¡Suscríbete al canal! ¿Es un amigo de la familia y mío? Me dio muy bien en la carrera, venía en el puesto 10 Aguantando en un grupo muy bravo Y bueno, fue un despiste Y no pude completar la carrera ¿En tu caso complicado con el auto? ¿Alguna maniobra? ¿Qué pasaba? No, llegué octavo muy bien, hicimos una buena carrera Y bueno, ese fue el resultado de la final mía No pude avanzar El auto no estaba para más La clasificación Tuvimos la mala suerte del escape Que nos renegó un poco y bueno, tomamos algunos puntitos Otra carrera especial, importante En tu breve campaña deportiva, ¿verdad? Sí, suma, todo suma La experiencia, lo importante, el objetivo Y bueno, sirve para aprender Muchas gracias, Agustín Muchas gracias, saludos, gracias a los que te agradezco Gracias, Agustín Gracias, Agustín